3, 2, 1 Uy, Dios mío Yo soy... Wolf normal Hola amigos, soy Piri y soy Fox Rosa Es el plan ¿Qué tal? Yo soy papá y yo soy Falco original Uh oh No, maldición Maldición Fox Wolf falso amor Muerte sus Muere Oh, ya sé cuándo se mató a los dos Wins to the Wins to the Wins to the Próximo video Adiós 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 Gracias.